Bueno chicas para la prueba de los ojos estoy usando un corrector que últimamente es lo que hago me encanta usar el corrector, siento que las sombras se difuminan mucho mejor y me encanta y para sellarlo estoy usando una sombra color beige sobre la cuenca y el párpado superior me voy a estar poniendo un color anaranjado y lo voy a difuminar super bien después en el párpado móvil me voy a estar poniendo un color moradito y también lo vamos a difuminar y no importa que quede un poquito más manchadito hacia arriba porque al final se difuminan todos los colores y voy a poner un poquito más y también voy a estar usando un azulito para que se vea más intenso ¡Suscríbete al canal! Para sellar la base y el corrector voy a estar usando un polvo de agua y el contorno me lo voy a hacer muy suave me lo voy a hacer solamente en mis vejillas y en mi nariz, es la única parte que la verdad me gusta hacerme el contorno las demás partes no creo que sean necesarias porque mi frente es algo pequeña así que no siento que lo necesito en la frente pero en los cachetes me gusta y también en mi nariz y de rubor voy a usar usando un rosadito palo y para iluminador voy a usar mucho iluminador porque ese verano se va a usar mucho iluminador y todas las pieles que se vean como sanas, brillosas que no se vean acartonadas, que se vean naturales así que mucho iluminador por todos lados y debajo de los ojos me voy a estar poniendo un poquito de la sombra azul morada y la naranjadita todo junto lo voy a poner para que así como se ve arriba se vea abajo y esa es una de mis partes favoritas, las pestañas siento que si te pones pestañas postizas en un maquillaje dramático es como el sello al maquillaje se te ve súper bonito y también no olviden ponerse un poquito de rimer en las pestañas de abajo para que se vean más o menos parejas con otras pestañas postizas y de pintura de labios estoy usando un color anaranjadito chicas y ese es el resultado de cómo quedó el maquillaje espero que les haya gustado no olviden de suscribirse, darle like al video si les gustó y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!